Gracias por estar saludando a las autoridades presentes, consejales que llegan, buenas tardes, Loni Valleora, directora del CISPAN, buenas tardes, colegas, amigos, estudiantes. Gracias, Loni Valleora. Gracias, Loni Valleora. Gracias, Loni Valleora. Se gana junto a Ramón Cos y Iñaki Volante, se gana el concurso del Museo de las Lundas Guanchacas, que vamos a conocer hoy. Es uno de los primeros instantes que comienza a manifestar esta figura emergente de la arquitectura nacional, la cual en el tiempo se consolida de manera sumamente rápida y rotunda, con una serie de obras, principalmente desarrolladas por su oficina, la que forma con su hermano, y con Pablo Talú, a Poligura Talú, arquitecto, desarrollando una vasta obra, que ha sido publicada literalmente en todo el mundo y seleccionada para ganar las chilenas, latinoamericanas y latinoamericanas. Marco Poligura, en paralelo, es un arquitecto que ha desarrollado la Academia Múltiplo Universidad, Universidad Mayor, Universidad de Chile, Universidad del Trello, y hoy por hoy en la Universidad de San Sebastián, en su sede de Santiago de Concepción. Perdón, me he vuelto a ver. Concepción todavía no va a hablar, ¿verdad? Falta. Por lo tanto, quisiera, junto con nuevamente agradecerle su presencia, invitar a Marco Balcódeo a que inicie su presentación y darle un aplauso a la vecindad por su lado. Bueno, me parece que volver a darle las gracias por estar acá y por la invitación a Drago y a Antonio Tomás, por haber realizado estas específicas de presentaciones. Me parece bien entretenido poder mostrar un proyecto acá en el sur, que es el norte, porque primero, no voy a escuchar mucho aspecto en los temas, porque creo que es hasta algo fácil. Y por otro lado, lo que me parece que va a ser para que entretenemos ustedes una realidad distinta a la que están acostumbrados a ver. La verdad es que está en el otro extremo, cuanto para atrás y en la región, por lo tanto, creo que puede ser desde ese punto de vista interesante. Lo primero es procedirnos históricamente para que deciduemos de qué se trata el lugar donde se intervino. Es una ruina de una ex fundición de grada, como aparece ahí en este lechero, que cuando se declaró un momento nacional en el 1934, es decir, 72 años después que se cerró la fundición. La fundición cerró por el problema de ley del metal, por ciertos problemas del valor de la plata en el mercado internacional. Y por lo tanto, no fue muy, muchos dos años que funcionó esta fundición. Para decidernos, conceptualmente, la ciudad de Topagasta, una ciudad que tiene aproximadamente 30 a 40 kilómetros de extensión de bordes de mar, con no más de 2 kilómetros a 3 kilómetros de la zona más ancha. Y en el sector sur, que es donde se encuentra el acceso desde la carretera norte y sur, en este sector de aquí se encuentra enlazado el monumento de la ruina. La ciudad es una ciudad de aproximadamente 350.000 a 380.000 habitantes, en el sexo del 2002, en la edición de este año. Y este es el sector donde se emplaza el monumento, que se ve ahí, esta es una foto de hace aproximadamente 10 años atrás, donde se puede ver claramente la condición de este lugar. La ciudad se estructura en base a tres vías principales, que son la costarera, la avenida argentina que se encuentra en el sector alto, a 35 metros de la riqueza esplanada y aproximadamente 50 metros del borde del mar. Y una avenida que en este minuto se encontraba hace 10 años cortada en este punto, en los terrenos que en ese minuto y actualmente son de la Universidad Católica del Norte. Entonces, estas tres vías estructurales son muy importantes para conseguir el proyecto. El carácter de este terreno, aquí hay un corte donde se presenta lo que hemos hablado recién, la ruina funciona como un muro de contención de la zona alta donde está la avenida argentina, 85 metros aproximadamente, luego este es el sector donde se emplaza el museo, se ve claramente ahí un nivel de aproximadamente 4 metros entre una zona y otra, y luego en niveles menores hasta llegar al mar, aproximadamente en total 10 metros. La ruina, desde que se declaró un momento nacional en el 24 hasta el año 96, fue un lugar que tenía este carácter, que estaba totalmente abandonado, un lugar muy imponente desde el punto de vista de la arquitectura, ¿no? Estos eran los basamentos, donde se encontraban sobre estos basamentos estructuras metáneas que eran la fundición, era la cimenea de la fundición y el mono-elemento que uno puede conocer todavía. Y, como les digo, es un lugar que estuvo durante mucho tiempo abandonado, era un lugar donde se producía delincuencia, etc. Entonces, de alguna forma, esto es la imagen que tenía antes del concurso el monumento. En el año 96, entonces, en una iniciativa de todas estas entidades que están acá, el gobierno regional, provincial, la Universidad del Norte y el dueño, ellos son los dueños, actualmente, del terreno de los encuentros en la ruina, la municipalidad y otras instituciones, decidieron llevar un concurso nacional para revertir esta situación de la ciudad. Recordemos que la ciudad se sigue extendiendo hacia el sur de la ruina y en el minuto que se llama concurso ya está consolidado un barrio residencial, digamos, en el sector sur, por lo tanto, cada vez más la ruina quedaba inmersa dentro de la ciudad. Es decir, no era un lugar libre, sino que estaba en Ciceta del Norte. Por lo tanto, era un concurso que pretendía a lograr soluciones arquitectónicas y también de desarrollo urbano. Es decir, a partir de este concurso y de lo que fue esta nuestra, se produjo un seccional que se duró como 6 años en llegar a cabo. Este es un tema que me interesa cuando estuve grabando la presentación, y como casi todos han sido aquí, no casi todos, pero varios, los alumnos míos, me pareció interesante hablar del grupo, que conformaba este equipo, digamos, y era de como la mística o lo que tenía ese grupo y que todavía mantiene. Estos son los personajes que participaron en el concurso, de los Ramoncos, Iñaki Olante y yo. Aquí estamos ya en la obra, pero me quise poner esto, que algunas veces yo se lo entrego a los estudiantes. Puede resultar bastante ético, pero hay un montón de estos puntos que plantea el manifiesto de Luis Mau. Luis Mau es un diseñador que probablemente ustedes lo conocen porque escribió SLNXN con Rob Corpaz, es un diseñador bastante conocido, y él produjo este especie de manifiesto y completo para la creatividad. Y hay altos puntos de esto, que de alguna manera, cuando me acuerdo, cuando hicimos este concurso, nosotros este concurso lo hicimos, yo tenía 23 años, mis amigos tenían 24 y 24, y estamos trabajando en un taller, yo creo que como muchos de ustedes estaban, es decir, teníamos colchones en un lugar para cuando nos cansábamos, cuando habíamos tomado muchas cervezas o bicolas, teníamos música permanentemente sonando a una agradecida que era bastante alto, no teníamos horario, es decir, trabajábamos en las oficinas en las que estábamos contratados en el día y en la noche trabajábamos en un proyecto nuestro. Entonces, hay varios puntos que parece que nosotros, incluso hasta aquí de hoy, no tenemos, hay algunos que son bastante entretenidos, aquí, por ejemplo, desacelerate, aparte de la cinturidad de los barcos bien postablecidos y les sorprenderán las oportunidades que se presentan. Estudian, profundizan, el proceso es más importante que el resultado, volviendo a lo bueno, esto es un punto que para nosotros es importante, lo bueno es una caída conocida y de aquello en lo que no estamos de acuerdo. Entonces, creo que hay varias cosas de estos postulados, sobre todo estos, ¿no? Dicen los descansos para robar café, los viajes en taxi, saliendo en la guerra. Se refiere que el conocimiento y el traspaso de conocimiento no siempre se produce de la mejor forma en la estructura o en los soportes que nosotros creemos que son las aulas y son los lugares donde, de alguna forma, uno está forzado a hacerlo. Digo que muchas veces fuera de esos contextos. Comete errores los barrios, también es un tema que creo que decimos muchas veces. Y en general, hay muchos de estos postulados que nosotros cuando estábamos estudiando y cuando hicimos este proyecto, de alguna manera, se dan automáticamente o de manera espontánea y que hasta el día de hoy, el grupo que seguimos trabajando juntos en algunos proyectos mantiene. Este es el proyecto que presentamos para el concurso. Este es el proyecto que presentamos en todo el concurso. Básicamente, el concurso era bastante ambicioso porque proponía una gran cantidad de los barrios de la Argentina, que es el sector alto que nos hablaba de la avenida Argentina, y dentro del programa se tenía que considerar un anfiteatro para 3.000 personas, un edificio, con un programa aproximadamente de 1.500 o 1.000 metros cuadrados que era el edificio del Centro de Extensión de la Universidad Católica del Norte, un par de museos y un jardín botánico. Esta fue una maqueta que hicimos para el concurso. Yo creo que aquí se ve, se grafica claramente, yo creo que hemos vuelto a hacer una maqueta de esa calidad también de los concursos que participamos en el concurso de la Argentina. Una maqueta que se hizo con mucho cariño, que se hizo un peligro a los alumnos. Creo que aquí se notaba que nosotros estábamos haciendo esto, no para ganarlo en el concurso, sino porque estábamos fascinados haciéndonos. Era la primera vez que le damos la oportunidad de participar en algo en serio. Y yo diría que para nosotros esto era trabajo, sino que era en ese minuto nuestra vida. Nosotros estaríamos haciendo esto, llevábamos las pololas, porque no que comieran el estudio. Es decir, estábamos inmersos en un mundo en que está muy mezclado lo que era hacer arquitectura y pasarlo bien. Y yo diría que era lo mismo. Entonces, después de 10 años de habernos ganado el concurso y de múltiples expresiones, yo diría que el Poso Rasta por lo menos unas 3 o 4 veces al año por presentar este proyecto al CORE, a presentárselo al gobierno regional, a presentárselo a inversionistas, etcétera. Muchas gestiones. Entre ellas, el proyecto bicentenario, que la palabra lo tomó como un emblema de la región y propuso, y prometió, se comprometió con su firma en algún minuto en el año 2001, en que este proyecto está ejecutado al menos 3 años. Esto además se vio súper, diría yo, heredado, en el sentido que vino una persona de Bolivia que era una especie de cónsul y reclamó este monumento para Bolivia porque como nosotros lo teníamos votado, y él dijo que en el fondo de Bolivia sí se tenía interés en hacerse cargo y por lo tanto ahí también sucedió un montón de voces sobre todo el gobierno que se comprometieron, pero finalmente fue el año 2008 cuando se hizo el llamado a repuestas de casinos en todas las regiones de Chile. El Yogi es una empresa que ustedes la conocen de casinos, probablemente lo han visto en la TV, una empresa bien grande que se dedica al tema de casinos de verero, y ellos entonces eligieron el sector de las ruinas, específicamente frentes, frente a las ruinas para instalar su casino y como la llamabilización les exigía a ellos alguna obra de mitigación, es decir, algo que le pidiera que la introducción del casino generara una externalidad positiva, reproducción hace ese cargo de las ruinas, específicamente. Entonces ellos los llamaron porque tenían hecho un proyecto de museo para las ruinas y cuando se han puesto que había estado agravado en el seccional un proyecto que no era el de ellos, nos llamaron gracias a Dios y tuvieron que ser para su proyecto y construir el nuestro. ¿Esto me ocurrió? No. Dentro de las cosas que nos pidieron, nos pidieron incorporar una milen o trescientas personas, hacernos cargo de la ruinas en el sentido de poder limpiarla, iluminarla y incorporar el Museo del Desierto con un programa que básicamente era un programa de museografía que contemplaba geología, antropología, arqueología y astronomía y nos dijeron entonces cuál queríamos nosotros de todos los edificios que habíamos proyectado que era el que teníamos que tomar para resolver este cargo que era este museo y cómo eso era capaz de activar este lugar. Cuando nos dijeron eso, la primera cosa que yo pensé dije no sé cómo van a pretender activar un lugar de estas características con un museo que es la cosa más pobre y la cosa más privada que nos voy a ver en términos como del espacio público, ¿no? Además, un museo tiene estas características que tiene que ver con piezas muy delicadas, etc. Entonces, fue una de las primeras cosas que tuvimos que pensar o que se nos tiró a la cabeza en el sentido de decir cómo podemos hacer un museo que realmente sea capaz de activar el espacio público. Escogimos entonces esto que en ese momento era un jardín botánico que tenía ya planteado la idea de conectar estos dos lados de estas dos plataformas y pensamos que era factible incorporar o meter acá en el museo. Descartamos todas las otras obras porque nos parecía que no tenía el potencial. Entonces, básicamente trabajamos con algunos conceptos que nos parecieron importantes a la hora de aproximarnos al proyecto. Esto yo siempre cuando estamos en clase hablo mucho de la manera de cómo uno se aproxima, de los prejuicios que uno tiene, de cómo uno puede aproximarse de manera más desprecuciada y creo que en este caso la juventud nos ayudó bastante porque creo que cuando mientras más uno avanza en el camino de la arquitectura más se da llenando de cosas en la cabeza y cada vez es más difícil tomar decisiones porque siempre hay muchas cosas que uno tiene desde el punto de vista como conceptual es más importante y formal entonces creo que fue muy bueno haber sido joven haber sido prejuiciado haber sido como decían en el manifiesto como quien nos lanzamos nomás no teníamos ni una nada nos creíamos el cuento como se dice y entonces aparecen tres conceptos que para mí son claves del proyecto que uno habla de la desaparición el orden de que con la integración y el último que para mí desde un punto de vista el más importante que tenía que ver con esta idea de cómo hacer un edificio con un programa que era bastante cuestionable desde un punto de vista de la activación del espacio público que fuera capaz de lograr eso con respecto al primer tema de la desaparición me debité aquí poner una foto de una escultura de Capur que tal vez me puede llamar Capur que es un artista indio italiano que hizo estas instalaciones y me parece muy seductual porque de alguna forma plantea la idea de poner un objeto completamente contrastante completamente fuera de lugar pero que de alguna manera establece ciertas relaciones entre el objeto que se instala y el paisaje que en este caso el paisaje en un 90% de la rueda aquí me quiero detener para hablar del tema patrimonial en un seminario que participé hace muchos años sobre patrimonio industrial se discutió mucho el tema que tenía que ver con la memoria del lugar y creo que este lugar era para la gente creo que dentro de ese desprejuicio que teníamos como jóvenes arquitectos y hay algo que también quiero decir lo único que ha sido transmitir experiencias de uno para nosotros el lugar nos afectó la sensibilidad que teníamos con respecto al lugar no tenía que ver con lo que este lugar era ni cómo funcionaba ni para qué era eso ni para qué eran estos elementos sino que tuvo que ver con nuestra construcción que era básicamente formal que tenía que ver con los objetos que tenía que ver con la escala que tenía que ver con la manera como un objeto se presenta con respecto a un paisaje y con respecto a un sujeto en ese sentido nosotros siempre encontramos este objeto un objeto sumamente atractivo desde el punto de vista de la escala desde el punto de vista de los ritmos que es la actividad y desde el punto de vista de la materialidad esto está construido con roca me imagino que es un lugar con un sistema constructivo bastante de la parte enambular que tenía que ver enambular entonces para nosotros esa era la principal importancia del monumento es decir era un objeto arquitectónico sumamente importante sumamente potente dejando un poco de lado y ahí aparece la crítica y tal vez podría llegar como para las preguntas por un tema de discusión esta cosa de la memoria ¿no? de la memoria de lo que el lugar era y cómo la arquitectura se va a hacer cargo de eso o no en ese sentido nosotros fuimos radicales y no hicimos cargo de ese tema y no hicimos cargo sí del objeto entonces nos pareció que más que poner porque cualquier cosa que pusiéramos a frente por mucho que planteara este tipo de relaciones tan compleja y tan diría yo interesante siempre hubiesen cuestionado por lo tanto nos parecía que la imagen que queríamos mantener era la que estaba en ese minuto que era ojalá no poner nada aquí ya se ve la diferencia de nivel en ese minuto no está atras todavía entre la planada de base de la ruina y la planada de aproximación que es esta que está acá la caída en Camos que tendría un contrasto un poquito más acá el otro concepto que tiene que ver con la integración básicamente se refiere a cómo insertar una obra de arquitectura y que esa obra empieza a ser parte de algo más de ser parte como de un de un sistema ¿no? el caso del Carpenter Center es Están Carlos un proyecto que usted puede conocer de Le Corbusier el único proyecto de Le Corbusier en Estados Unidos y a mí me interesa mucho como referencia porque de alguna forma es un edificio que su formalización tiene que ver con conectar un flujo peatonal dentro del campo es decir esta idea de cortar la manzana en la diagonal que es archivarría ¿no? pero que de alguna forma le conducía la toma y convierte este edificio entonces formalmente en esta conexión es decir el edificio ya no deja de ser un objeto aislado de los flujos del lugar sino que de alguna forma se integra ¿no es cierto? incorporando a la manera de lo que plantea Michael Spitz en Fields Conditions que de alguna forma reconoce que hay flujos que no están marcados que no se reconocen a partir de la arquitectura y él lo construye entonces en sí el tema como referencia me parece que era fundamental y el último tema que tiene que ver con los soportes programáticos flexibles se puede resumir en que la arquitectura en general va dejando espacio y va dando espacio a veces inconscientemente a veces inconscientemente que nosotros lo usamos y no como lo tenía pensado la persona que lo propuso sino como nosotros nos van haciendo usarlo hay múltiples ejemplos para mí lo más importante con los demás diría yo decididores son la calle como cancha fútbol esto es una foto del siglo XVII no sé y una foto actual donde se sigue manteniendo esa relación con la calle a partir de un uso que obviamente no es el que para el cual está pensado en este lugar la calle tal vez es el lugar como soporte programático más flexible que existe tan flexible que aguanta lo que sea pero hay otros soportes que son un poquitito más específicos que no permiten a lo mejor jugar un partido fútbol pero permiten otros usos es decir el grado de flexibilidad del soporte va a tener que ver obviamente con los programas específicos que lo tienen el otro ejemplo que me gusta mucho es el que tiene que ver con como algunas partes de los edificios que no están pensadas oigan de los skaters los skaters a Colombia y obviamente le dan uso a estos soportes que nos hablan y nos hacen pensar que la arquitectura puede siempre ir mucho más allá de resolver obviamente lo que se nos está pidiendo o el programa específico sino que ser parte de un todo ser parte de algo más entonces la estrategia básicamente tiene que ver con la construcción de un sótaro esta es la ruina que funciona como contención de la zona alta de la ciudad de la guía argentina y este es el desnivel que se produce entre la primera esplanada de la ruina y la esplanada aproximación donde se encuentra la otra avenida aquí abajo es bastante obvio ¿no? es como casi que no hay ganas de explicarlo porque es como redundante la idea de construir un zócalo de la ruina construir algo que de alguna manera deja de evidencia eso que en algún grupo alguien escribió por ahí sobre el proyecto que estamos tan acostumbrados a los relíes en los chocay tenemos tanta costurilera tanta estructura y tanta diferencia de nivel que cuando hablamos de un desnivel menor casi como que no lo percibimos no somos capaces de entender que las diferencias de nivel del suelo pueden llegar a construir el espacio arquitectónico en ese sentido creo que el proyecto de alguna manera se toma de eso y construye o divide ese desnivel a partir de la incorporación de una conexión obviamente se transforma en un soporte que permite conectar pero a la vez se transforma en un sócalo nuevo de la ruina el proyecto para explicar un área de términos más instructivos está en la avenida argentina que es la que está arriba 35 metros sobre la esplanada del museo la ruina el museo la avenida de la vangamos que en el plano que ustedes dijeron anteriormente es ligada solamente hasta aquí donde está la universidad católica del norte nosotros producimos este trazado que continúa y se conecta con la negra que es la conexión que viene de la norte-sur entonces de alguna manera esta vida se transforma en una vida estructurante completa que llega por lo menos a la conexión con la carretera en una tercera día que de alguna manera permite activar a toda esta zona que a partir de este proyecto y del centro cultural que es todo esto que está acá empezó inmediatamente a producir una activación de todos los terrenos que antes que eran obviamente el casino también diría que mucho más que el museo no quiero ser en ese sentido está que faltar la verdad porque realmente yo creo que la inclusión del casino del Yoy que atrae yo creo que el 90% de la gente que trabaja en las minas y obviamente al 90% del 100% de la gente de Tocorasta logró activar este lugar que estaba en un gran deterioro todos estos terrenos que eran del ejército se comenzaron a vender y empezaron a aparecer proyectos inmobiliarios el área de la ruina se dejó grabada es decir ese límite de ahí la ruina argentina y un límite que define la ruina por el sur con la ruina del campo define una área que se denomina como un pacto cultural del cual se hace cargo la fundación Huachá que es la que formó el Yoy junto a otra entidad de la zona aquí está el corte ahora con el casino con el museo y nuevamente la ruina aparece la calle en Gamos que no nos existía en esta proyectadora y tal vez aquí aparece un primer punto referido a los conceptos de los que hablaba que tiene que ver con cómo este edificio entonces se incorpora a una trama sobre la avenida argentina se encuentra la Comiente que es una población aproximadamente algo así como 20.000 no sé no me acuerdo el número ahora exacto adicante pero una población sumamente importante en Tofagasta y que en este minuto la conexión que tiene con el borde es bastante extraña porque tiene que irse o hacia la negra que está mucho más allá o hacia el norte por detrás de la Universidad Metálica del Norte lo que plantea el proyecto y en algún minuto la ruina nosotros la planteamos como un lugar recorrible plantea producir conexiones a través de los proyectos es decir a través de la ruina y a través del museo con el borde eso actualmente para vernos más adelante no es posible porque el parque cultural está cerrado pero lo que se pretende y yo creo que la gracia del proyecto es que propone eso en su formalización es incorporar una escalera y conectar entonces en el sentido oriente-coniente la ciudad a partir del proyecto y creo que eso también habla un poco de este afán de ir más allá de que no sea un edificio que responde solamente al encargo específico acá se encuentra el anfiteatro que diseñamos estos que están acá son de uno insistente que son ricas también y el anfiteatro también funciona un poco con la misma lógica si se toma de un desnivel y se construyen una galería de hormigón ultra básica en ese desnivel en este caso orientado hacia la ruina y obviamente teniendo siempre la ruina como telón de fondo y como espacio escenográfico entrando como al desarrollo más de la planta y el programa se proponen entonces estas conexiones a modo de rampa y entonces aparecen son cinco porque son cinco las salas que nos pidieron para la muestra hay una sala de antropología una sala de geología una sala de arqueología creo que dos de arqueología y una sala que es de la ESO que es la el observatorio europeo austral que se hizo y armó ahí una especie de sala de astronomía de la sala que vamos a hacer más adelante el proyecto entonces en este fan siempre de saber cómo podemos ir más allá cómo podemos hacer que esto sea más versable y más flexible planteo dos áreas importantes que son separadas de la zona museográfica específica que son una gran sala que se llama la sala de Huanchaca que es para exposiciones itinerantes que en este caso ha funcionado bastante bien porque hay un montón de empresas que han puesto altas para poner exposiciones en ese lugar y una zona que es más diría yo funcional para la universidad y para todos los eventos que se producen en ese lugar que es una filial o sea para un auditorio para 150 personas y una zona de cafetería y de exposiciones que también funciona con la posibilidad de separarse del museo específico entonces de alguna forma el inicio puede funcionar juntos pero también puede funcionar cerrado lo que es la museografía y abierto lo que son estos programas para así decirlo más públicos o que acogen otras actividades esta es la zona de museografía específica están las cinco salas quizá alternando con patios que es el mismo tamaño y un pasillo que no está pensado como asilo sino que como son el postre de este nivel después hay dos patios que funcionan básicamente para conseguir conexiones visuales que era uno de los temas que el mar el mar usó para tener esta construcción atrás se perdía la relación desde el interior con la ruina y por lo tanto aparecen dos patios que proponen visiones o vistas de la ruina súper específicos pero que también fueron pensados como sistemas de urinario que sí producen las ventilaciones cruzadas y la extracción del aire también del interior eso es no puede haber estudiado bioginariamente pero funciona bastante bien porque el edificio tiene lugares construidos y no tiene aire acondicionado lo cual es bastante salvo la sala el auditorio que tiene aire acondicionado pero solamente sobre todo el edificio funciona con ventilación cruzada y con sistemas pasivos de control eso eso es interesante comentarlo porque no fue algo como que tuvieran que considerarlo especialistas mucho menos son conceptos bastante básicos que practicamos era cosa de mirar un poco las construcciones del norte y hace y hace cuenta que eso está presente casi en toda la arquitectura incluso en la arquitectura renácula de San Pedro Atacama el otro el otro componente climático bastante importante tiene que ver tiene que ver con la con la cubierta que es una cubierta de oligón pero que está rellena con con tierra por lo tanto de alguna forma eso también funciona como masa térmica y lo último son las zonas de servicio que están repartidas a lo largo de todo el edificio esta es la composición del corte de la edificio donde es muy interesante cuando uno muestra un proyecto y pone la gente arriba de alguna forma deja en evidencia eso que el proyecto le funciona casi más importante de lo que está allá arriba que lo que está allá abajo yo a veces soy majadero con ese tema pero parece que es el gran aporte del proyecto a la ciudad la interioridad tiene que ver con la museografía bueno ya que vale el carácter instructivo y diría yo este contraste hecho en un lugar que es sumamente soleado con unas luces muy fuertes no así las temperaturas que no son tan altas como se piensa porque están medidas por el tema del mar pero sí es un edificio que es muy muy sombrío en el interior por el tema de las muestras básicamente y por qué no interesaba que cuando generábamos vista fue la muy potente grabación o la recontraste de lo que está fuera y lo que está en se incorpora el tema de la piedra estas son piedras de distintos tipos fósiles piedras milenarias etc trabajamos muy de la mano con un geólogo que es el director del museo Diego Chong y él de alguna forma nos lleva diciendo cuáles eran las piedras que tienen un lugar y al mano estas especies de jardines que se encuentran en el acceso al museo porque cuando uno está en un lugar como ese resulta como medio orgullo pensar en plantas o en algún tipo de habitación entonces tratamos de potenciar la idea del desierto la idea de los ceos en contraste con un interior que es mucho más que hoy y que de alguna forma te lleva a llegar a entrar rodeamente al edificio el interior como decía este son los pasillos que en realidad es pasillo que en realidad es un pasillo que es una zona de posiciones más flexible pero que es permanente y las salas de exposición entonces que se van armando en estas balpas ahí exterior la balpa y ahí se ve la ventana donde aparece un patio otra balpa con una sala otro patio y así esa es otra imagen todo lo que es la museografía la desarrolló gente de la Universidad Católica dirigida por Guillermo Chong que es el director del museo esta es la sala de la ESO y es la última de las patas del proyecto y que entonces incorpora video imágenes del universo en una sala llena de atractivas o no balondina entonces con respecto a las vistas que le van a dar esto un poco vale de graficar no sé si vale la pena seguir hablando porque creo que me gusta que lo cuente cómo se muestra en el proyecto la relación con el exterior desde un interior bien sombrío desde el fondo de esta idea de estos patios y cómo van apareciendo entonces en este caso es el casino el que aparece ahí hacia el poniente estos son los patios que recortan el cielo y producen vista en este caso desde el foyer del auditorio en este sentido y desde la cafetería en este sentido hacia la ruina eso es una escultura que hizo un español nosotros no vimos nada que decir ahí pero se ve que funciona bastante bien hay algunos temas menores que tienen que ver nosotros siempre hemos trabajado y no son para nada un aporte nuestro pero nos parece que en este lugar funciona bastante bien que es la idea de poder conectar el interior con el exterior y armar el espacio de intermedio de mucho mayor envergadura y este es el el gran salón principal esta es una vista real es decir este es un muro que se visto negro que tiene aproximadamente 40 metros o 30 metros de largo una ventana que va de todo el largo y de alguna manera cuando uno echa al museo lo primero que tiene es como una especie de foto de la ruina de manera muy horizontal esto tiene que ver con que no necesariamente nos parece mucho más potente y fue así como lo pensamos tener vistas parcializales que sea muy pocas que tendría a lo mejor todo el tiempo la ruina presente porque eso es lo que uno tiene todo el tiempo cuando está fuera de la munción con respecto a la materialidad me parece que no hay mucho que decir respecto al sistema constructivo ni nada porque son bastante convencionales los métodos pero si esta cosa como pensar en los artesanales industriales es como hacer que de alguna forma los métodos o los sistemas industriales que fueron los que se ocuparon acá la construyó una empresa bien grande una empresa de constructura grande va a ser publicidad ahora y entonces como pensar un material que de alguna forma retomara la idea como de lo de NACO lo que nos parece esto lo habíamos tratado varios gobernantes que no tampoco es ninguna novedad estamos muy parecidos pero si a la vez deberse hablar un poco de las bondades que tiene el hecho de trabajar con una tabla y no con un panel espantarizado de terciado creo que esto da una textura da un gran menor cuando uno ve la obra de verjo probablemente no lo recibe pero acerca de la lectura hay distintas texturas aparecen las páticas a pesar de que estamos en el norte que ayuden si hay chorreos de sangre producto del mar si hay tierra que se acumula y entonces me parece que tal como dice nuestro amigo Mustafa en ese libro tan bonito que se llama Agüeten como una obra puede entonces con el tiempo hacerse un poquito más interesante y luego menos interesante tal vez lo que tuvimos que hacer fue adecuarnos a los sistemas industriales entonces una imagen de algo muy vernáculo se construye manera superindustrial aparecieron módulos que tuvimos que estudiar bastante bien para que puedan encontrar lo más efectivo posible se hagan un sistema de monitaje que es estándar peri en este caso ahí se borró acá y se borró entonces en base a ese sistema pero incorporando la palabra y por último no es un poco más la como el proyecto entonces se hagan con esta idea de soporte flexible esta es una imagen aérea obviamente del museo implantado ¿cierto? aquí está la rueda y esta idea entonces de cómo la ciudad perfectamente puede recorrer y conectar producir una conexión entre la zona alta y la zona del mar o zona baja de la ciudad a través de estos programas si se quiere ¿no? y creo que eso para mí es lo más interesante y es lo que hemos tratado de de que se llegue acá lo antes posible para eso tenemos que hacernos cargo de esta obra o para lo antes posible esa era una imagen que teníamos como la muerte o casismo para decir que a veces también uno recibe objetivo y uno se logra en todo porque esa era la imagen que teníamos pensada y esa es la realidad la realidad es que esto al final se tuvo que poner una otra una especie de sobre losa y entonces no se logra la continuidad pero me parece que igual funciona porque el otro es mucho más importante aquí eso queda mucho más en evidencia ¿no? la posibilidad entonces de conectar la red de estos aportes y que además por las dimensiones que tienen puede suceder muchas más cosas de las que nosotros estamos pensando esta es una vista de alguna forma no hablé mucho de la manera como se traza en un cielo porque es bastante obvio y me parece súper literal lo cual a veces cuando ocurre en su proyecto se da cuenta que a veces los alumnos tratan de buscarle la vista para tal caso y en vez no digo que uno siempre tenga que hacerlo así pero esa literalidad es decir tomar la superficie de la ruina y tirarla para abajo casi que en ese momento trabajamos con una regla y un lápiz y decir bueno ahí están trazados del museo o en este caso banderas jardín es así de siempre no hay mucho más cuestionamiento pero si funciona muy bien cuando uno se pone más abajo o cuando uno se pone arriba y empieza a establecer relaciones entre estos elementos de la ruina y el museo de nuevo aquí el soporte esta imagen que también habla de esa relación y aquí está como graficado casi no hay que hablar esa idea esto es la ruina con múltiples actividades y siempre el museo casi desaparece como creo que muchas personas que están acá no tienen idea el museo esta gente está diría yo parada sobre el museo gracias 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 Gracias. 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 Para hacer tu proyecto de esa forma . ¿Como llega a pensar eso para después pensar una idea de como poder construir su proyecto? ¿Como logras sacar esa imagen ? ¿Quieres decirlo? ¿Para tomar una idea? Yo creo que básicamente no es una imagen lo que me interesa sino lo que la imagen lleva detrás como concepto en el sentido me parece que es ahora es sumamente interesante porque plantea esa contradicción de un objeto completamente ajeno pero que de alguna forma incorpora un reflejo y casi que se construye con la imagen del otro edificio y eso me parece que era muy atractivo a la hora de plantearse frente a una preexistencia como la ruina es decir, lograr hacer un proyecto que la imagen del proyecto es el reflejo de la ruina en ese sentido y por eso que le dimos harta vuelta porque creo que como digo, era muy atractivo poder trabajar con ese concepto pero finalmente nos hicimos meternos las patas de los caballos pensamos que era un concurso y nos pareció mucho más aceptado plantear un proyecto que que se manejaba en el concepto de la desaparición el otro es pero cuando se logra hay una tecnología que lo permite que no el capuz trabaja con plancha de ser inoxidable que están soldados pulidas para que no se vea estas uniones entonces el resultado es fantástico pero si eso uno lo hace con tecnología low tech como la nuestra puede ser catastrófico pero básicamente es eso no hay una imagen es el concepto que creo que es algo que de alguna forma se trata de transmitir yo he escuchado mucho a a Drago, a Tomás, a Eugenio a Francisca cuando cantan juntos tiene que ver con eso porque no nos quiemos con la imagen porque además como dice el manifiesto no nos quiemos con que eso es lo bueno o eso es lo que hay que hacer creo que la idea de ustedes que son más jóvenes es explorar, equivocarse yo creo que en ese momento nosotros estábamos en ese minuto no nos damos ni o nada hicimos el proyecto como les digo en un taller con música pero que no se puede hablar este taller tomando piscona tomando sentencia no, no jurado obviamente pero... yo creo que a veces es difícil decirlo porque suena como políticamente puede ser medio complicado yo creo que todos son adultos y en ese sentido cuando nosotros hicimos el proyecto y después seguimos trabajando juntos no teníamos mucho que ver que no hubiéramos mucho que no aportáramos tarde con que llegábamos a la entrega éramos profesionales para presentar esa maqueta que hicimos fue... o sea, no había ni una maqueta que llegaran los talones en el concurso entonces creo que esas cosas van de la mano no necesariamente no tienen que andar vestidos formalmente y no sé funcionar de una manera para poder eh... para poder rendir para poder ser profesional obviamente que todo es su... está medio, ¿no? marco, eh... tu exposición te ha atravesado sin duda con una experiencia que tiene que ver con... con... con seres estudiados y ciudadanos y me parece súper interesante como a salir un punto de la arquitectura, ¿no? me parece súper interesante como finalmente una ciudad te plantea un problema o le plantea un problema a quienes estén interesados en poder resolverlo seguramente esto te hace venir a Puerto Montt, bueno, haces clases nos tienes aquí motivados escuchándote has dicho que muchos han escrito sobre esto en la presentación y sin duda y sin duda está una obra o un trabajo que en tu época de juventud hizo que tu identidad construyera tu identidad, ¿no? aquí hay un... aquí hay una obra que finalmente contribuyó a construir elementos de validación social el desafío aquí en Puerto Montt y en muchas ciudades es como la... los municipios las comunas ponemos a disposición no solo en el área de la arquitectura pero ya que estamos en un panel de arquitectura problemas de la ciudad ¿cómo ponemos problemas de la ciudad que puedan ser estudiados que puedan ser observados que puedan ser discutidos que puedan ser puestos de ejemplos en la obra de clase? voy a aprovechar esta exposición para decir ¿por qué no conectamos estos dos mundos más permanentemente, no? y generamos un gran espacio de debate en una época maravillosa de la vida que está llena de ocio entendió el ocio como el espacio de reflexión de pensar, de criticar y aprovechando que esta universidad está instalada aquí que tú eres profesor que está acá preguntarte ojalá le puedas poner un poco más de zoom a lo que significó esta obra en términos de ser alguien de tener identidad en tu profesión en tu vida ¿y cómo como académico de la San Sebastián poder proyectar eso a un plan de ciudad o a un plan de comunidades donde vinculemos la universidad los estudiantes los profesores a problemas que hay permanente en Puerto Montt y en otras ciudades? ¿no? Pues Paco, si es por cierto la idea de poder insertar mucho más el trabajo de la universidad en el ámbito real creo que es algo que de menor tampoco se está haciendo acá pero creo que es la mirada que todos los académicos y los directores de la universidad tienen ¿no? por las conversaciones que yo he tenido que tengo constantemente ya sea con las personas de acá tanto como el decano y otras personas de Santiago yo creo que es como una cosa recíproca no es que de la de la de las instancias públicas nos van a ir a buscar sino que nosotros también tenemos que ser capaces de aprovechar aunque sea de forma menor la posibilidad de meter de meter la mano afuera ¿no? de decir mira que hay un problema yo propongo esta solución y en ese sentido claro obviamente que cuando uno es joven y se gana un concurso de estas características de un concurso nacional se producen altas cosas yo creo que al principio no fue nada bueno porque como buen y joven uno se cree ya que está en otra ¿no? porque ya se las sale todas y en realidad ya está listo y se da cuenta que no o sea esta obra no se construyó tuve que se construyó después de diez años y en ese proceso tal vez lo único que queda es que me dio más ganas para trabajar pero me seguí tomando con clientes que me están a medio para mí no gente que me contrataba y después me hacía los proyectos o sea la realidad del arquitecto en general es bien difícil en los inicios de un día que me reforzó la idea de estar con equipo eso para mí es fundamental es decir son pocos los arquitectos no los que trabajan solos o los que aparecen solos porque en realidad no los que aparecen solos están siempre rodeados por mucha gente es decir los proyectos de arquitectura generalmente se hacen en equipo y esa idea yo creo que se reforzó en este concurso porque yo seguí muy vinculado a ese equipo y a otro equipo que es el de mi hermano y el socio Pablo y de alguna manera de repente nos dió ni cuenta y éramos otro gran equipo grande y entre los cuales se incluye Tomás se incluye Draco gente que nos empezamos a juntar a robar ese cuerpo es súper importante tal vez eso yo rescato esa experiencia esa capacidad lo demás tiene que ver yo diría con que seamos capaces como universidad no tanto esperar y también eso se puede llegar al plano personal no esperar que venga que la municipalidad decida ¿no es cierto? preocuparse de algún problema de la ciudad porque realmente está preocupado de otros que políticamente son más importantes o que no sé en términos de realidad de la ciudad para ellos son más importantes y nosotros entonces tenemos que hacerlos ver que a lo mejor hay cosas que nosotros podríamos hacerlos cargos y he tenido experiencia en otras universidades de proyectos que hemos ejecutado en convenios con las municipalidades con instituciones de gobierno con privados también y ha sido súper buena sube buena experiencia porque de alguna forma sitúan a la gente a los alumnos en esa realidad y el hecho de que venga una persona por ejemplo un concejal ¿cierto? o venga un alcalde y pueda ver los proyectos que opinar creo que ellos van produciendo ese como overseeing lo que yo creo que es fundamental es decir se produce a mi lo que pasa es que debe de que hay material que se produce y que después de ese material se guarda y se deja por ahí entonces mira la experiencia más crítica de esto fue el terremoto que no sé si ustedes participaron como universidad acá en Puerto Montt creo que sí que se hizo un catastro de los daños y fueron todos los universitarios los que hicieron eso yo participé con alumnos de allá de la en San Sebastián de Santiago y la verdad es que se produjo un catastro enorme es una cantidad de información enorme porque había una materia una capacidad de trabajo que eran no sé porque yo fui con un tele de 80 personas fuimos a a Bichuquien y levantamos Bichuquien en los dos días es decir hicimos un levantamiento entonces creo que eso al final demuestra que sí se puede y le hay que potenciar más de igualidad mi pregunta va más asociada al tema de los concursos ya porque le imagino que no sé en qué año dentro de la universidad que estaba cuando participaste en ese concurso o si fue un encargo de taller también como lo está haciendo la escuela o si fue totalmente aparte pero ha cambiado la concepción tuya en cuanto a los concursos desde esa época hasta hoy en día porque si un profesional solamente se dedica en el tema de oficina privada y en ese tema que me decían que no me cuesta un lado más dedicarse solamente a eso cuesta a veces mucho poder ingresar al sistema no son como los organismos públicos y todo eso pero la opinión de los concursos que opinas tú de los concursos desde esa época hasta hoy en día porque eso lo ganaste cuando estabas en la universidad no sé en qué año está regresado había salido listo estaba titulado los concursos en general hay países en que la actividad de arquitectura se basa en un 90% del concurso España es un país donde cada vez que uno hace un proyecto hay un concurso es muy raro obviamente que puedan haber arquitectos de renombre seguramente los llaman pero en general es una buena manera de transparentar de dar oportunidades sobre todo a los jóvenes y cada vez más te di cuenta que que los proyectos que tienen que ver con la ciudad cuando se abren a concurso cada vez aparecen no sé si siempre pero es muy común que aparezcan los vecinos jóvenes haciendo intervenciones en la ciudad y es la única forma ahora que tiene el otro lado el lado B que obviamente para que sean realmente transparentes los concursos es bien difícil obviamente está la subjetividad siempre un jurado y en ese sentido yo soy partidario de confiar y de tener que las personas que están detrás de los concursos tienen buena fe y van a tratar de elegir lo que a ellos les parece mejor pero obviamente hay un montón de sus actividades que se producen partidimé muchos años en estos concursos Chile contra y me llevé sorpresas no muy gratas arreglíne etc. pero eso yo creo que no es no es un problema ni de la gente yo diría que sí de la gente en el sentido que los sistemas se tratan de hacer de la mejor forma para que funcionen pero siempre hay mentalidades que van a encontrar eso ahora yo creo que esas fueron experiencias menores en Chile contra tuve yo diría que todas las que participé el 90% fueron muy muy gratas la experiencia es decir siempre eran transparentes de quien fuera de un par de licitaciones porque emití más la boleta de garantía o le puse más la fecha pero eran las leyes las reglas del juego y en ese sentido creo que yo siempre voy a ser pro concurso a pesar de que no participamos mucho más hace como tres años que no participó en concursos tuvimos una época de como tres o cuatro años asociados con los sinadictos del país donde estaba Tomás también y participamos yo creo que en unos quince concursos Chile compra concursos nacionales salimos no sé un par de decisiones honrosas en concursos y eso es súper es súper que hay muy picado porque después el jurado te comenta no, pero si estuviera ganás pero no pero que aquí esta cosa no funcionaba ah, pero si funcionaba mira, si estuvieras ah, pero caramba es como que es eso que estuvo ahí como que está ahí en las reglas del juego y yo diría que es mucho más frustrante sacar la mención en un segundo lugar que que no que no figurar porque estuviste ahí en el ganar uno fue la municipalidad de la Recoleta que se acaba de construir en ese lugar sacar una mención otro fue un curso para un colegio bueno varios cursos pero yo creo que es que ustedes como jóvenes tienen que darte porque es la manera es la manera de que no te venga a buscar que digan lo que han hecho es lo que tú de alguna manera insertarte y poder hacer algo no sé tiene una suerte también es como todas las cosas eh me encuentro súper interesante la idea de la arquitectura como un soporte flexible en ese sentido me encuentro súper bueno y como que me trae a todo el proyecto porque más allá de ser un museo como tú dices el proyecto se transforma como en una excusa para poder mirar la ruina eh y la pregunta sería eh si esta esta flexibilidad de la arquitectura es particular de este proyecto o es como transversal e importante en tu trabajo como arquitecto eh es una buena pregunta porque tiene que ver con las oportunidades por la mente que alguien dijo por ahí que las oportunidades se las hace uno y también una frase de muchas referías tiene que ver con que nosotros tenemos que pasar el nivel por gato en vez de que el gato el nivel cuando nos piden gato nosotros tenemos que hacer que parezca gato pero el nivel y un poco lo que este este proyecto de alguna forma plantea que nos están haciendo un encargo específico y que vamos a seguir nada de acento yo creo que eso en general lo hacemos como oficina pero dentro de la posibilidad que en este cuando nos saldrán vio privado es mucho más difícil porque es muy difícil que un privado esté dispuesto a llegar un mes guardado al espacio público pero uno a veces lo logra como digo yo un poco engañando al cliente que no diciendo que esto va a sentir para tu proyecto pero si la ruta si es algo de empezar a todos los trabajos esta idea de que el encargo al final es una excusa para desarrollar temas de arquitectura ¿no? ahora estamos trabajando muy fuerte con el tema del material en algunos proyectos y estamos articulando con soluciones constructivas lo hicimos antes con otros proyectos y obviamente que los encargos o el programa lo que nos pedían era era la excusa para poder charlar el voto y lo mismo con algunos proyectos que estamos trabajando aquí en el sur en Convillío en que hay un encargo específico pero hay otros temas que tienen que ver con el paisaje que tienen que ver con los materiales entonces en ese sentido es como siempre tal de que hay alguna temática yo siempre digo a los alumnos que es imposible cuando uno se plantea hacerse algo no tenga una carga no tenga una manera de ver las cosas y yo por eso potencio tanto la mirada personal la capacidad de cada uno de ver las cosas distinto a los otros y en ese sentido esa mirada es la que permite que cuando a mi me hacen la misma pregunta ¿no? desde el lado yo entiendo que eso relacionarla de una manera que no es la misma la relaciono con otras cosas y en ese sentido lo que preguntaba Leo es interesante porque uno se va construyendo a partir de todo lo que le va a llegar y obviamente llega un punto en que ese background aparece aparece la manera de él la vea un punk probablemente va a reventar una manera completamente distinta a una persona más conservadora porque hay una manera que hay tiene que ver con eso yo creo en ese sentido todos los proyectos siempre tratamos de que el mismo área las últimas fotos son súper buenas porque de alguna forma olvidan atender eso como da un poco lo mismo el museo se transforma como en un escenario por eso yo creo que por eso la mano es un proyecto porque tiene que ver con la pretensión también que si si jaj iba a ver una foto que era mucho más de la una señorita desnuda frente a la ruina que se sacó una foto de una topagasta y obviamente cuando las publicaron nadie le dio la ruina pues si estaba la máscara de esto pero Bravo me dijo que más era pero no voy a decir que sea que la gente entonces tiene que ver con eso tiene que ver también con la pretensión lo pretensioso que somos los arquitectos pensar que nosotros estamos pensando y eso es lo lindo del proyecto y por eso que hemos hecho esa foto al final porque para mí es la foto más linda es como pensar que no esa gente está arriba del techo es como que están pisando el proyecto lo tienen aplastado están todos arriba y están mirando la ruina creo que eso es una manera mía la verdad no es una manera yo siempre digo eso es como yo lo veo como que la arquitectura me pasa cuando camino por la ciudad que lo edificio es nuevo que los miro y parece que siempre estuvieron ahí me gustan mucho más que los que me llaman la atención es decir como esa cosa como que miro este edificio desde ahora también dice que estaba en el centro de siempre porque quiere decir que de alguna forma no tiene la intención porque estaba la llamada la atención ahora a esa hay que llamar la atención gracias gracias si tengo varias pero quiero hacer una para que nos cuente porque no es parte concreta de la presentación que es los vecinos los que de hecho gatillaron la conclusión del proyecto porque tu proyecto todo el rato tiene esta postura que me parece super fundamental de la perspectiva de construir ciudad ¿no? que básicamente uno siempre se queja aquí al menos los arquitectos ¿no? de que cada construir la ciudad uno ve que cada edificio es un poco como veden y no viene al de al lado no quiere dialogar y usted el concepto principal es como dialogar en este caso con la desaparición un poco ¿no? pero ¿qué pasa con el del frente? porque ustedes tienen una postura super de ciudad y los que le dan la mano para que esta cosa exista muchas veces no tienen esa postura ¿qué ha pasado en el caso de Antofagasta? porque las fotos de ella son interesantes pero un edificio grande un poco de hecho tiene un parecido a la ruina bueno ahí se ve ahí en estas fotos se ve el edificio que está ahí da igual emular algunas cosas ¿cómo funcionaba? aparte el caso de ciudad ¿es amigable? es no lo que señaló usted casi no 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 es sencillo como el no 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 claro mira ese tema bueno está en la ruina que es lo que estoy preguntando pero tiene que ser alguna forma porque cuando estábamos haciendo esto oye cuando lo estábamos construyendo yo me hice algo en la obra y tenía que viajar a Antofagasta no sé una vez o dos veces a la semana a veces un poco más que horas y paralelamente estaba desarrollando un proyecto en el sur que tenía que bueno este obviamente como está cargado por el lloy tenía me ir a 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 ir era con todo el lujo no había ningún problema ni un gasto y estuve mucho alojé de hecho todo el tiempo en este edificio y era muy loco porque cuando la primera vez que lo vi bueno la anécdota es que paralelamente estaba haciendo un proyecto en el sur que era muy poco recurso que tenía que ir en bus a Meriteuco en bus cerca ni siquiera acá no llegaba pero muy mala a la vez que iba a ver la obra una vez al mes porque no se acudía de ese viaje de tanto entonces era un paralelo bastante fuerte pero tiene que ver con eso de los prejuicios porque cuando este edificio lo vi por primera vez dije ¿qué es Sánchez? ¿no? como tapa que estaba en el fondo ahí está hacia el mar la manera como está relacionado con el monje es bien cuestionable pero luego cuando cuando lo viví este edificio tiene una postura que yo creo que es muy radical muy jugada que debe ir con decir lo más importante no es el mar sino que es la ruina y en ese sentido el edificio se vuelca completamente en la ruina y es impresionante estar por ejemplo en el espacio de ella tomamos un picozado un picozado un picozado un picozado y ahora vamos a tomar un picozado y es impresionante cómo aparece el monumento y cómo aparece el museo había unas fotos no las puedo poner cómo aparece entonces la ciudad que yo creo que es muy es muy interesante pensar que es como donde uno sabe que hay el mar hace la cuestión mirando con el mar y cuando la primera escritura me sorprendí con lo contrario con un montón de construcciones que lo importante no es el mar en términos visuales entonces hacer un edificio de esa magnitud obviamente todas las habitaciones que están aquí en este lado vienen al mar pero los espacios públicos y hay un montón de situaciones que vienen a la ruina es impresionante es decir y además que hacen un gesto que es como repetir el muro de construcción de la ruina es muy literal también pero de alguna forma produce aquí un espacio que parece que tiene sexto grado como interés no sé no se puede decir realmente que es difícil me va a salir con estas obras de esta intercadura cuando salen la ciudad que son tan potentes desde el punto de vista programático del uso que es muy difícil analizarlo es decir no sé si en el libro ese que yo escribí de un tiempo habla de eso llega un punto en que la escala del edificio es tan grande que lo que está dentro no tiene ni una relación ni siquiera con la fachada es decir aquí adentro hay unas salas de juegos que tienen no sé 12 metros de alto por 20 metros de ancho y que todo el mundo está concentrado en una máquina en una especie de vorágine entonces es muy loco pensar cuál puede ser la relación de esas personas con el exterior y lo mismo que las habitaciones que aparte de una vista animal son periódicas cuando hablan del concepto de volverse a un buen visión aparece en un contexto en un contexto que es una escenografía como de una zona de séptica donde prácticamente no hay ni una vista ortogonal más que la que representa la la ruta pero si bien aparece este concepto de visibilidad el edificio en su parte más baja ¿no? aparece como un aspecto incluso con un poco un viejo de arquitectura moderna de este elemento lineal en todo su lugar ortogonal y bastante como insecto en el periodo que es un poco conociéndonos un poco en el periodo que ustedes van desarrollando tiene como la flexibilidad en un sentido en que va mostrando momentos ¿no? en el momento yo creo que tiene que ver con lo que me dijo reciente la geometría es muy literal la manera de plantear la geometría del edificio es como traspasar las líneas de arriba hacia abajo y ver el fondo como se puede ver más dentro de esa grilla los espacios que se requieren ¿no? no hay mucha más especulación es decir con respecto a la topografía por ejemplo y la posibilidad de ser masimoso yo diría que un tema constructivo un tema constructivo en el sentido que queríamos que una obra lo más racional posible en el punto de vista constructivo no estaba en ese minuto la idea de la paralelización ni la posibilidad ¿no? de producir piezas no iguales de incorporar a lo mejor un sistema de producción de piezas ni nada de eso es decir teníamos que la HACS por eso que yo hablo del método industrial pero que es un método súper convencional pero que de alguna manera define en gran parte las lecciones formales del proyecto es decir la línea recta el derecho de trabajar con módulos del montaje obviamente que ya cualquier tipo como de salirse de la red se explica un careceo no menor y obviamente una complejidad en esa época cuando yo creo que todavía fue una complejidad porque la paralelización no permite a nivel como de proyecto pero a nivel de construcción todavía no tenemos la tecnología yo creo que eso no es no hay una pretensión por más o más allá de decir ¿cómo hacemos un edificio constructivamente lo más racional? y por otro lado traspasemos esta geometría es una manera que quisiera como encontrar realmente un momento más o sea en el momento de vista vas como recorriendo el edificio a medida que vas subiendo la alfa y van apareciendo estos momentos ¿no? estos momentos incluso llamativos ¿no? en el momento de pretender hacer el museo sí y de repente vas caminando y el tiempo va haciendo que uno va subiendo eso es una demostración distinto sí a veces a veces a veces hay el museo sí pero yo diría que en ese sentido no hay mucha especulación más allá porque si te fijas de nuevo son decisiones bien radicales y bastante liberales no hay una especulación no hay una especulación mayor por ejemplo en pensar que a lo mejor las rampas en un grado más específico tienen una perspectiva una distinta a la otra y por lo tanto probablemente con él han tenido dimensiones o desarrollos distintos en ese sentido es muy radical el proyecto porque las salas tenían que ser iguales porque la geometría de la ruina se las pasó literalmente abajo entonces ahí llega el museo que sigue y en ese sentido siempre hay argumentos pero obviamente que no son absolutos Marco ¿cierta el destino del rastro del terreno que está grabado que es esto para lo que es que... en este libro a ver aquí arriba nosotros tenemos propuesto esto es un poco por la pregunta que decía Leo a partir de este proyecto nosotros hicimos un par de propuestas una tiene que ver con la ciudad esta parte de arriba de la ruina que ahora está cerrada y propusimos un área de concesiones que funciona de la misma forma que el museo pero que incorpora conexión y áreas concesionables pensando en que toda esta población que estaría de alguna forma podría hacerse cargo de ese lugar y así hacerlo mucho más de lo que está ahora y hacer casi que una cosa de fuerza mayor la conexión que no sea yo creo que también tiene que ver eso con los modelos de gestión de momento que se consolida aquí en un área comercial la conexión se hace necesaria porque al revés si uno hace la conexión y no tiene un programa al otro lado probablemente nadie va a ocupar o sea por esperar más eso sería acá arriba que no para nada estaba como en cartera ni mucho menos entonces luego aquí en el sector bueno en el sector de la fila ya lo encargaron de hacer como una especie de escenario con cabines etc. que va a ser mucho más funcionales el escenario para ojos y cosas y esta encarpella un plantario que no necesariamente es lo que haría nosotros sino que está como abierto un montón de escenas de proyectos y en este momento la ruina se encuentra toda cerrada generalmente con un portón en este punto pero la idea obviamente es que cuando empiezan a hacer esas cosas esto se integre a los circuitos no es abierto todo el tiempo pero si ya si porque ahora se puede entrar para entrar al parque pero la idea es que no se puede entrar y esto sea un circuito del día por lo menos abierto al sur ¿Y esa división que usa la calle es evidente? ¿Esto? si en el minuto que se está desarrollando el casillo hay un puerto es de conexión que es obvio ¿no? es como quizás te reviste cuando uno ve esta imagen hay un puerto una plaza que de alguna forma se entendía como una plaza conjunta que la calle ese metro se cortaba en términos eh por varios no lo pasaba sino que cambiaba el vaginento y pasaban los espacios los autos pero era la plaza y conectaba los dos proyectos para quienes están carteros están sentados ellos están armados pero el castillo no perjudicaba otras cosas marco le quisiera hacer una una reflexión para terminar que es que eh bueno es un artista americano porque es el nombre pero le dio una frase que es notable que dice que las ideas banales no podrán ser eh eh no serán buenas en base a ellas ejecuciones ¿no? a lo que voy es que yo puedo notar estos proyectos del año 96 ah pasamos que estoy pasando el 26 cuando se inventa el protocolo de la titla WB imagínate todo lo que ha pasado todo esto y las ideas son tan tan buenas nobles no respecto a la ciudad o sea la desaparición etcétera que hace que el edificio quince años después independiente que esté nuevo en cuanto a su construcción es un edificio sumamente contemporáneo si tú no nos cuentas que entonces el concurso fue el 96 de Diego nuestro proyecto que tiene un par de años ah yo creo que lo contrario el Sol de Witt es el asunto o sea aquí las ideas son apóstoles son buenas ideas por lo tanto la ejecución incluso pasa en segundo plano y y son ideas que perduran yo creo que ahí es notable lo que ustedes lograron hacer porque es como una es como una lección de cómo uno debería comportarse en la ciudad probablemente ¿no? dialogar con el vecino digamos no tratar de ser la BD sino que ideas que apunten a lo colectivo y no a la individualidad por eso interesa la reflexión respecto a que interesante que buenas ideas ya llevas a cabo de manera adecuada ideas no de respecto a la ciudad porque la ciudad es uno de los mejores eventos de la humanidad pero porque apuntan al colectivo ah o sea no tiene sentido que todos tengamos un mundo de individualidad pero la ciudad no sería ciudad sería un mundo de un campo entonces parece notable la postura que ustedes tuvieron y creo que es súper gráfico como un proyecto después de 15 años sigue teniendo una vigencia radical y que las publicaciones de todo el mundo y las invitaciones adicionales yo creo que grafican lo potente del proyecto entonces desde esa perspectiva a felicitarte a los proyectos eh agradecerte por por haber tenido la curiosidad demostrarle conversar con él al respecto y entonces hacer dos invitaciones a todos los amigos que están acá con nosotros los estudiantes las autoridades sus colegas etcétera primero en dos semanas más tenemos otra muy buena charla a Alex Bram uno de los arquitectos más potentes hoy por hoy en Chile en cuanto a su obra en cuanto al discurso de lo medioambiental a va a querer mostrarlo uno de los pocos edificios con certificación LID que tenemos en Chile es un edificio que apunta que está más cerca de la división de carbono cero que a lo tradicional que nosotros conocemos ¿no? tiene una certificación gold una cosa muy potente por lo tanto invitarlos a este mismo lugar a la misma hora en dos jueves más y una segunda invitación antes de agradecer a Marcos que sigamos la conversación el cumplido de honor a Marcos gracias 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 Gracias.